amigos la cantante urbana altagracia peralta mejor conocida como toquicha fue objeto de noticias en estos días debido a la presentación que tuvo en quito ecuador en dicho espectáculo se tuvo que presentar prácticamente con un estadio vacío antes de seguir con esta información te pido que te suscribas a este canal y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones lo de hoy rd en un artículo denominado ni el descuento funcionó así lució el concierto de toquicha en quito el medio ecuatoriano metro destacó la falta de interés del público de la capital ecuatoriana en el show que ofreció la cantante urbana dominicana hace unos días según la publicación parece ser que ni el delincuente en la habitación asistió al concierto de toquicha en quito la cantante de 27 años ofreció un show en la plaza de toros donde un escaso número de asistentes se hizo presente en el escenario en el norte de la urbe en la república dominicana al conocerse esta noticia hubo muchas reacciones ideas encontradas entre los seguidores y los haters de toquicha los seguidores atribuyeron el acontecimiento a falta de coordinación mientras que muchos de sus detractores llenos de alegría exclamaban cosas como que en quito si se sabe de música y que en quito ecuador la gente se respeta por eso no asistió a ese concierto en ecuador también se destacó que influencers y personalidades de los medios de comunicación de ese país notaron el desolador panorama a pesar de que las entradas estuvieron un 50 por ciento de descuento y aún así esto no bastó para sumar fanáticos en dicho espectáculo la entrada más barata estaba a unos 10 dólares pese a ello la zona de la general lució casi vacía ya que la mayoría se inclinó por tribuna y la zona del vía y pi que sus precios oscilaban en unos 21 dólares y 31 dólares también estaba prácticamente vacía el tick tocker daniel 99 publicó vídeos de lo que fue el show en grabaciones aparecía la escasa asistencia sin embargo la cantante ofreció el show de todas maneras y hizo corear a los pocos participantes que asistieron a dicha función y qué opina usted sobre esta situación crees que fue algo vergonzoso para nuestra toquicha mucha gente se alegró de esto otros la defendió qué opinas tú déjamelo saber en tus comentarios y no olvides suscribirte a este canal lo de hoy rd